Formentera Formentera exhibe una moda sostenible, marinera y sensible a la guerra. Bajo el título Salitre, la pasarela de Formentera rinde culto a los talleres de unos diseñadores que encuentran en la isla del Mediterráneo la inspiración para sus creaciones. Fran Escandel de Achavara y Eva Cardona, cuya firma lleva su propio nombre, explican sus diseños. Está hecho de hilo, hilo reciclado, de medio algodón, medio plástico, que son encontrados en las playas, cuando se limpian las playas, cuando se limpia el mar, se recogen esos plásticos y luego se tratan para poderlo transformar en hilo y poder hacer las prendas. Mi trabajo aquí en la isla es totalmente artesanal. O sea, tengo mi taller y mi showroom, donde allí vienen mis clientas sobre todo. Lo hago todo muy a medida y por encargo. Entonces, si son totalmente trabajados, vamos, desde el principio, aquí en la isla, por nosotras en el taller. Enric Mayoral cerró la pasarela con la colección de armillas, que rinde homenaje a las personas que buscan la salvación y a las que no se han podido salvar en la guerra y en el mar. Como unos chalecos, que pueden ser desde armillas antivavas a chalecos salvavidas. Es un poco una idea de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sobre todo en lo mediterráneo. Gente que muera porque no tiene armillas y una guerra que gente que muere porque disparan. En el desfile se contemplaron propuestas que no pierden de vista la esencia, la cultura y las tradiciones de la isla, pero sobre todo creaciones comprometidas con el medioambiente y la sociedad.